Subtitulado por Jnkoil Me matan a Kendro Ah pero tu tenia que esperar Yo maté uno No no yo maté uno No tiene picora Ahora uno Buena Ya tipo Lo maté al tipo en el aire Oye te lo maté en el aire y no me diente igual Eso no miro No loco espérate No 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 lo gasten ahora en eso Yo tengo un mi baby desde hace rato Tuve un mi baby esta bien Yo titan El diablo El diablo Mate a un tipo en prisión Desde atrás El diablo Un solo tiro le tira Abra que tiene chaleco El diablo Uy que rico Uy Oh No loco Bueno A ver Cuidado Cuidado El del helicottero cuidado el helicottero, me voy a caer de arriba, casi me cae de arriba ese helicottero comprense, comprense un UAB, los que estan en la caja tenemos una gente atras, tumbado, tumbado uno hay gente atras, hay gente atras, arriba 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 se tiró, se tiró el de arriba, se tiró el de arriba, se tiró el de arriba estan bajando ya, esta dado uno, bajo el otro, ayayay vi que lo tumbaste bien bien bien, voy a tirar un cluster ese mismo lo estoy disparando yo con esta porquería tumbado el que estaba arriba, están subiendo aquí todos muerto, llegando queda uno aquí, queda uno aquí, queda uno aquí vamos a matar esta gente déjame verlo ya en cámara, déjame ver como estos tigres ganan esa mano ganan, acabo esta mierda loco, el que yo lo di al lado de nosotros, tu tenia que verlo tu tenia que ver cuando yo grabé esa partida mira eso va uno contigo Gordon, va uno enfrente de ti ¿por qué te fuiste? se va a parar y mira el otro ¿por qué te fuiste? se va a parar y mira el otro ya está el otro, te lo tumbé otra vez lo están parando no sé, mira no se volvió ni una vez están afuera, están afuera los otros dos eh, para primero sorry loco viene el otro, 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 el otro está afuera se ataron me lo mate tiene una gente abajo y viene otro muerto ladrón me llevan al kill en serio orden no te mueras hay uno por ahí hay uno loco me di en tiro la muñe orden a la suya orden a la suya que maluco lleva 10 lo digo yo el mato como 8 en la casita tu esta bien Luis no orden a la suya ahí hay placa entro entro tenemos atrás ahí vienen aquí hay gente en árbol peleando con uno tumba uno una sentry lo tumbé lo tumbé buena 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 donde esta Luis? arriba de ese lado arriba me matan me matan Luis 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 corre 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 al fin mira Luis buena mira el otro Luis al final del Luis se paro el estaba tumbado el estaba tumbado vamos a puchar vamos a puchar 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 ya se fue ya se fue ya se fue ya se fue yo tengo una yo lo tengo abajo esa clase dice gos están disparando el diablo el diablo esta aquí esta aquí tumbé uno tumbé uno el otro esta ahí abajo hay uno arriba hay uno hay uno arriba hay uno arriba hay uno arriba hay uno arriba arriba la izquierda algunos tienen un действio tu se robaste some台灣 Here is the地方 Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está? ¿Qué hay amigo? Sí, él está muerto No sé si se para, pero yo lo tumbé Yo compré un closer ahí, bien Ya, ya Ya está a fuego yo, ya, ahora por acá, ahora murió ¡Qué pussi! Mmm, qué rico Yo tumbé uno con la mierda Oh, ya lo vi Ya me tiré mal ¿Y qué? Se desapareció Míralo ahí, muño Se murió Se murió ¿Dónde es que vi gente? Se ven como cuatro Todos los otros tienen vainas En el techo En el techo En el techo Ahí hay gente también, cuidado Ahí hay gente también Podemos moverse por el este Yo también tiré uno Uy, tumbé dos Hmm Hay uno detrás de ustedes, cuidado Hay dos detrás de ustedes, hay dos, hay dos, hay dos Buena Buena Quedan dos Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Oh Queda uno, queda uno Está bien Naruto Está bien Gafachi Está bien Gafachi Y ese también fue tu No, no ¿Y quién fue ese entonces? No relaj Queda uno Tiene que ser Yo no tengo nada Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Yo no había visto la sombra, yo estaba saliendo Él me mató porque te quedaste en la puerta Yo le tiré, yo le dejé dado No, cuando yo me volteé yo estaba dándole la vuelta a ver si estaba ahí, pero no Yo lo dejé dado, está ahí, si no, yo reviví una vez porque yo lo maté prácticamente Él me hubiera dado un tiro ¿Y lo mataron? Ellos están aquí todavía, señor Ellos están aquí Ellos están aquí ¿Me quieren ir a matar a Cachazo? No me salen en el bueno Esa gente no salían en ningún lado, papá Oh, bueno Viene por aquí, viene por aquí Se murió, y se murió Y miren, me agarro cargando, casi me mata Carlos, hay un sniper, hay un sniper apuntando para acá Del otro lado Hay uno de ellos, miren ahí Hay uno de ellos ahí Hay uno de ellos ahí Hay uno de ellos ahí Yo no voy a coger los dados hasta que Entró, entró, Erick, te entró en el cortico ese Está dado Cayó uno Buena, buena, buena Tiene armas... Coño cayó con armas buenas, con una de mis cuatro de oro Uy, Uy baja, Uy baja, Uy baja Uy baja Si, por eso cayó con una buena, de una vez Apunta para la puerta, Uy Buena T-Y Uy, cierra la puerta Eso es, eso es No me deja, no me deja, no me deja, no me deja, diablo Ah, no, no, el dial, el dial Vamos para allá, ¿o qué? Venga Me tumbó desde allá, desde allá Venga Esos para nada son unos snipers del dial No, no, el dial No, el dial Yo no lo vi Ay, ya lo vi Diablo Está en el techo, eh Diablo, eso es para nada Brincan, brincan Brincan Brincan, va a tirar a ellos Diablo, quiero que suba la cabeza, sube la cabeza Buena Jancor, buena Jancor, coño Queda otro Buena Jancor, buena, buena, buena Vamos para allá, vamos para allá Jancor, Jancor, la escalera que está a la derecha, sube por ahí La escalera está fuera Es por aquí que están subiendo ellos Nada Tuve ese ahora Está arriba, está arriba, está arriba con un Gordon El Killmonjial, arriba de ti Al lado de ti, atrás de ti De nuevo te mató aquí, fue donde? Del techo, del techo Del techo Si, entró, entró, entró por ahí aquí Aperlo ahí, el esquino, el esquino Vámonos, vámonos, caífal el cel Vámonos, caífal el cel, manos para el otro lado Vámonos Aquí hay uno Diablo loco, lo vi a Chepa Atrás de mí Yo te dije que tengo piedra No, no, ya yo lo había oído No, no, estás cruzando El dinero, suéltelo, suéltelo Están muriados Vámonos, me he dado el pico Bueno Usted tiene uno atrás Usted tiene uno atrás Tiene uno atrás No, está ahí atrás, ok, ok Usted lo tiene ahora Suéltalo, suéltalo, yo lo compro, está bien Muerto, tú estás loco mamacuego La Fale es la mejor pistola del mundo Tú eres loco El último seguro No lo voy a inventar panita Entró Mira a DJ que me mató 40 tiros por la madre Tú estás loco la maldita Fale Tú eres loco A cuarta distancia con la Fale ¿Cuál? Está ahí en la esquina, está en la esquina ahí Queda un solotín Tumbe uno Me tumbó, me tumbó, me tumbó Tumbe uno, tumbé otro Nada más queda uno Sí, nada más queda uno Es Gordon Es Gordon No te mueras Gordon, que nada más queda ese solo No, no, quedan dos Gordon quedan dos Son dos Está tirado en el piso Te hablo Gordon Gana Gordon Gordon Se paró, se paró, se paró Hay dos Hay dos golden contigo Tranquilo, ya déjalo, déjalo jugar, déjalo jugar Mierda Mierda, ¿de dónde te me están tirando? De atrás, de tu derecha Cára de esto, crígueme todo Mierda, con aquí Gavlo, buena posición Muy buena loco, tú le ganas a ellos dos Tú no tienes arma larga No, no, veas No, no, veas Queda un solo Ese no se para, recuerda ya Tira una stone Gavlo, míralo